en el motor no todos son cuatro ruedas también hay dos también hay motos y por eso estoy aquí en Alcañiz en Motorland para seguir la prueba la tercera prueba del campeonato del mundo de Superbikes pero para saber cómo funcionar en un campeonato hay que meterse hasta dentro, hasta la cocina donde se funcionan las motos si me seguís aquí tenemos dentro los de Kawasaki y el K-R-T nos hemos colado para ir a la parrilla el K-R-T antes de conducir hay que soplen desde el colegio el K-R-T 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.